Música 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 Hoy vamos a preparar una receta a la cual le tengo mucho cariño porque es originaria de mi país, Bélgica. Música Terminaremos gratinando el salteado de cebollas y camarón con un poco de queso parmesano y para tal fin usaremos las refractarias de Eibon. Música ¿Por qué razón mezclo mantequilla con aceite? Porque el aceite resiste más el calor. La mantequilla le aporta sabor al aceite. Vamos a poner más puerro en la sartén. Música Están en su punto cuando ya se están deshaciendo los anillos. Música Lo práctico de esta sartén realmente es como una plancha pequeña. La podemos usar como si tuviéramos en casa una plancha similar a las que los cocineros manejan en sus restaurantes. Música Los camarones tigres son del pacífico, están muy bien. Los vamos a meter al agua hirviendo. Música Según la temperatura del agua van a cambiar de color en 30, 40 o 50 segundos. De todos menos, menos que un minuto. Ya vemos aquí también que han empezado a cambiar de color. Es el momento en que los retiramos del agua con sal al agua con hielo, que es la manera la más eficiente de parar la cocción. Y aquí están mis camarones ya blanqueados. En mi sartén pequeña estoy a fuego medio, medio bajo. Música 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 La invitada del día, la nuez moscada. Música Tengo aquí ajo en pasta. Vamos ahora a saltear y a zarandear los camarones con las dos clases de cebolla. Tiene nuez moscada, sal, pimienta. Música Vamos a agregar un poco de crema de leche para dar cuerpo a la salsa. Música Vamos a agregar una yema de huevo que va a actuar como espesante. Música Y tenemos que revolver rápidamente para que no llegue a coagularse. Se hace fuera del fuego para evitar de que nuestra yema se cocine. Música Música Voy a llevar los camarones con los pueros a mi refractaria. Música Música La manera de gratinar. Aquí tengo parmesano. No, hay que intentar no meter demasiado queso. Música Música Música